Los nombres de las víctimas fueron leídos uno a uno, mientras decenas de miles de asistentes guardaron un silencio solidario. Recuerdos, luto y recogimiento entre los ahí congregados. ¿Con qué palabras expresar el dolor y sufrimiento por la pérdida de 50 hombres, mujeres y niños, y por tantos heridos? ¿Qué palabras pueden transmitir el desconsuelo de nuestra comunidad musulmana por haber sido blanco del odio y la violencia? ¿Cómo manifestar el dolor de una ciudad que ha sufrido tanto? Creí que no habría palabras adecuadas, pero al llegar aquí fui recibida con un simple Asalam Aleikum. Que la paz sea con ustedes. Un servicio religioso que se invocó en la diversidad. La primera ministra Jacinda Ardern habló de curar el virus del odio y el miedo con valores humanos. Sentimiento compartido por Farid Ahmed, un sobreviviente cuya esposa fue asesinada intentando salvarlo. Ahmed dijo haber perdonado al atacante y con sus palabras convirtió esa conmemoración nacional en una celebración del amor. Rechazo su actuar incorrecto, pero tampoco puedo negar el hecho de que humanamente es mi hermano. Cada ser humano es mi hermano o mi hermana. Esa es mi fe y eso es lo que me ha enseñado. Pero de la mano con el optimismo también surgieron dudas sobre el futuro de Nueva Zelanda. Hay un claro rechazo al racismo. Esperamos que continúe. Todos necesitamos vivir en un mundo pacífico y esperemos que esa idea guíe nuestros pasos. Espero que nos convirtamos en una sociedad más incluyente. Pero eso significa que cada uno debe reflexionar sobre su actitud hacia quienes son diferentes. El servicio se celebró cerca de la mezquita de Al-Nor, donde fue asesinada la mayoría de fieles durante la oración del viernes hace dos semanas. La inusual presencia de policías armados hace temer que el país podría haber cambiado para siempre.